Vamos a platicar un poco acerca de la última decisión que tuvo Kabam Acerca de este tema de las guerras de alianza La temporada actual en la que estamos jugando es la temporada 13 Que pues hace unas horas salió el anuncio en el que están terminando inmediatamente la temporada Antes de tiempo Y bueno vamos a leer lo que dice el anuncio Está en inglés pero pues ya le hicimos una pequeña traducción en Google Y bueno dice Invocadores Debido a los problemas que ocurrieron este fin de semana Terminaremos la temporada 13 de guerras de alianza de inmediato Después de múltiples problemas que impidieron que las alianzas completaran sus guerras O que pudieran ingresar a nuevas partidas Esta temporada ya no es algo que podamos llamar justo y competitivo Calcularemos los puntuajes finales de la temporada en función de las primeras 6 guerras de esta temporada Además cualquiera que haya participado en una guerra esta temporada de la alianza De la que actualmente forma parte Será elegible para las recompensas de la guerra de la alianza Ok Nos damos cuenta de que esto no aborda el esfuerzo ejercido o los recursos utilizados por alianzas En guerras que comenzaron después del martes 5 de noviembre Abordaremos esto en una compensación general para las guerras de alianza Además de la compensación por otros problemas que encontramos este fin de semana No tenemos detalles sobre cómo se ve esto en este momento Dice gracias a todos por su comprensión Mientras trabajamos para resolver estos problemas Y abordar sus inconvenientes Bueno pues en general En general pues prácticamente las últimas 3 guerras que tuvimos Todas las alianzas incluida la mía Pues no cuentan chavos No cuentan Ahí Kabam lo aclara Que las únicas guerras que van a contar para esta temporada Van a ser las primeras 6 Entonces dependiendo de cómo lo hayan hecho ustedes Y también nosotros igual En toda esta temporada Va a ser la posición que vamos a obtener Bueno Esto puede ser un poco bueno para algunos Puede ser malo para otros Y bueno Un ejemplo por decir Veamos Pasemos A Esto de acá Juego Ok Bueno Ustedes saben Bueno Voy a tomar como ejemplo mi caso Ya ustedes lo pueden tomar Luego ustedes lo van checando ¿No? Pues nosotros tuvimos Pues todas las Todas las guerras las ganamos Entonces A nosotros nos van a contar Lo que son La guerra contra Forloki ASR New Avengers BRJP New York Guardians Y Demom Con los palomos Hasta ahí Ok A nosotros en realidad No nos afecta para nada Porque Pues ganamos todas las guerras ¿No? Ahora el problema Es Tipo No sé Otra alianza top Vamos a agarrar otra alianza top Esta alianza top New York Guardians Actualmente Creo que Después de esta Última guerra La guerra nueve Ellos Habían obtenido El segundo lugar Nuevamente Pero Debido al cambio Que ya nos iban a contar Las últimas tres guerras La quinta guerra Como fue contra nosotros Y Perdieron Ellos Bajaron Hasta el quinto lugar Creo Si no me equivoco Entonces Imagínense Ellos Como deben de estar Pasar de El segundo lugar Actualmente Por haber jugado Nueve guerras Al Quinto lugar Que ocupaban Cuando habían jugado Solamente seis Si Es un poco injusto Para ellos Y Si me pongo En su lugar Igual Y me quejaría ¿No? Pero Viéndolo Desde el punto de vista De Kaba Sinceramente Yo creo que Fue la mejor Opción Que pudieron haber Hecho Porque Pues Todos ustedes saben Lo han hablado Se han hablado En los foros Se han hablado En En los grupos De chats Tanto de whatsapp De line La aplicación Que usen Telegram Y todo eso ¿No? Bueno Se ha estado Hablando Que Muchas De las alianzas A lo mejor Algunos de ustedes No pudieron Enlistarse En guerra Y si lo hicieron Que si se enlistaron El juego Automáticamente Lo sacó Del enlistamiento Entonces Al final No pudieron Conseguir guerra Otras alianzas Incluso Consiguieron La opción Que agregó Kabama Hace unas cuantas Actualizaciones Que es que Si no consigues enemigo Te dan Una guerra Buy Así Buy points ¿No? Que no juegas la guerra Y te la cuentan Como victoria Hubieron unas cuantas Alianzas Que pudieron Beneficiarse De eso Pero al final ¿Qué es lo que pasó? La guerra De hecho Lo explica Muy bien Kabama En el foro A ver Dejen de checar En este Vamos a ver Hay un Hay un chat Hay 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 un chat Ok Un post Que dice Veamos Veamos Vamos Ok Este Estamos en la última página No ha contestado Kabama Vamos a buscar Donde está Kabama Déjenme Lo busco Rapidito Vamos a ver Por aquí Debe estar Les digo que El desmadre Se puso Bien intenso Creo que Era por la 2 Ok Como les decía El problema Empezó Desde la Guerra 7 Porque Si ustedes Se acuerdan Que aquel día El juego Se cayó Como a la Una O Un poquito Un poquito No si Un poquito Después de la una De la tarde Horario de México Faltaba como una hora Para incluso terminar Fiesta Que muchas Alianzas igual Se vieron afectadas Que todavía no resuelven Ese pedo Entonces Hay algunas Alianzas Dependiendo Del grado En el que Ustedes estén Es a la hora Que va a terminar Su guerra Entonces Si estás en el Grado 1 La mayoría De las alianzas De grado 1 No se vieron Muy afectadas Por esto Porque pues Son muy pocas Las alianzas Que esperan A que falte Poco tiempo Para terminar Todo el mapa Ahora bien Las alianzas De grado 2 3 4 Etcétera Pues sus guerras Terminan un poco Más tarde Entonces Ahí es donde dice Kabam Vamos a responder Un poco más grande Que dice Que Algunas alianzas No pudieron Terminar La séptima guerra Entonces Desde ahí Empezó el problema Con Kabam Con los servidores Y todo Aquí de ahí Se que hubieron Un montón De alianzas Que ya no Habían podido terminar Debido al mantenimiento Que ellos Están enterados Que no es una solución Pues perfecta Pero Que pues Estas 6 guerras Fueron Justas Hablando Competitivamente Para todas las alianzas Y pues sí Yo Sinceramente Estoy de acuerdo Con la decisión Que tomó Kabam En En esta Situación Es una lástima Que Pues algunos Obviamente No van a estar de acuerdo Pero Imagínense Chavos Si ustedes Salieron Perjudicados En esto Pues Tuvieron mala suerte Y si Les benefició Pues Igual Y que bien Como Otra alianza Que igual Se benefició De una alianza Top Tipo ISO Estos son los de ISO Que de hecho Subí la última guerra Contra ellos La acabo de subir Por si no la han visto Vayan a verla chavos Y bueno Este Ellos Si no me equivoco Con estas 6 guerras Que se van a tomar en cuenta Ellos Ocupaban El tercer lugar Después de 6 guerras El tercer lugar Entonces Después de estas 9 guerras Ellos Estaban En cuarto O quinto lugar Imagínense Es lo opuesto A lo que le pasó A New York Guardians O sea Entonces Ellos Están felices Ahorita Ellos están felices Que se quede así ¿No? Y New York Me imagino que están un poco Enojados ¿No? No con las alianzas Sino pues Por el problema De Kabam Pero al final Como les mencioné Chavos Yo creo que Que Kabam Está haciendo Lo que está haciendo Kabam No está mal La verdad Y yo Yo apoyo Esta decisión Pero eso si Chavos Eso si Si ustedes Tienen tiempo Pásense por los foros Y presionen Un poco a Kabam No traten De hacer mucho spam Ni nada Nada más Mencionar Que onda Con las últimas 3 guerras Porque Si se supone Que no van a contar Estas 3 guerras Para La temporada Hubieron muchas Muchas personas Que Que obviamente Muchas alianzas Que se dedicaron A gastar potenciadores Loyalty Gloria De todo ¿Qué es lo que va a pasar? Si Ya dijo Que van a dar Una compensación General Pero pues Hay que Yo les invito A que hagan Un poco de presión Si pueden Nada más Que tampoco Se pasen Con los premios Porque ya ven Que luego Los premios De compensación Que da Kabam Son una burla Así que yo espero Que no nos lleguen Dos orbes De 6k de vida Un resurrector grupal 500 de gloria Y unos cuantas Esquirlas De 5 De 6 Espero y no Espero y no Y que nos den potenciadores Aunque sea Uno de una hora De cada uno Debería de ser justo Pero si chavos Pues Dejen aquí En los comentarios Que les Que Si les afectó O no les afectó Si les ayudó Bastante Esta decisión Que tomó Kabam Voy a estar respondiendo Ya que Pues está en trending Ahorita ¿No? Está en trending Este tema Todo el mundo Está hablando de esto Y Pues nada más Cuéntenme En qué posición Eh Quedarían ustedes Eh Debido a A este cambio Que Bueno a esta decisión Que Que tomó Kabam Y pues Ni modo chavos Eh Afortunadamente Nosotros En Kenobi No nos vimos afectados Porque pues ganamos Todas las guerras Eh Que bueno Que bueno Si no si estuviéramos Un poco enojados Y pues si amigos Eh Estas son Este es mi Mi punto de vista Eh Pues Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye Bye